Tenemos nueva actualización iOS 17.4, en este vídeo te voy a contar todas las novedades, más de 40 cosas nuevas pero antes de nada que sepas que esta actualización tiene el número de versión 21E217 que sepas que esto está en ajustes aquí en información y también es importante que conozcas los dispositivos compatibles desde el iPhone XS y XR en adelante, dispositivos compatibles con iOS 17, así que conocemos ya los primeros detalles, vamos ahora sí con todas las novedades Que sepas que con esta actualización también tenemos actualización para iOS 16, iOS 16.7.6 para todos aquellos dispositivos como el iPhone X o iPhone 8 que no han podido actualizar a iOS 17, correcciones de errores y también actualización de seguridad, así que si tienes alguno de estos, actualiza Eso sí, vamos allá rápidamente con la primera novedad de iOS 17.4 que son los nuevos emojis Tenemos diferentes nuevos emojis, por ejemplo, emoji de Zeta, emoji de el ave fénix, un emoji de una lima, de cadena rota, de una especie de emoji con una cabeza que tiembla y también tenemos 18 nuevas variaciones de personas y emojis de cuerpos Como veis tenemos muchísima más variedad de emojis que se mueven hacia un lado, que se mueven hacia el otro y si mantenemos pulsado pues también podremos cambiarlos de color También cuando actualizas tu dispositivo la pantalla de bienvenida es diferente Ahora a muchas personas les va a aparecer el logo o la imagen de su Apple ID directamente aquí en la pantalla Podéis ver por aquí un pequeño ejemplo También tenemos un nuevo widget de reloj, en este caso es un widget de reloj digital de la ciudad que se puede agregar a la pantalla de inicio o a la pantalla de bloqueo Es decir, en esta hora aparecerá no nuestra ciudad sino si mantenemos pulsado la ciudad que nosotros elijamos Puede ser Ciudad de México, puede ser cualquier ciudad del mundo y aquí nos aparecerá la hora de esa ciudad que hemos elegido También tenemos novedades en los podcasts Para empezar saltará un pop-up cuando abramos esta aplicación con las novedades Pero también que tenemos transcripciones, transcripciones de todos los podcasts Y estarán disponibles en español y en inglés así que no tendréis ningún problema Y a través del texto vamos a poder ver todas estas transcripciones También si pulsamos sobre las transcripciones abajo tendremos un botón de buscar Y es que vamos a poder buscar cualquier palabra, frase o oración que aparezca directamente en ese podcast E ir directamente a esa sección del podcast de una manera un poquito más rápida También si pulsamos sobre los tres puntos aquí arriba a la derecha Vamos a poder acceder a las transcripciones de texto que tenemos de los diferentes podcasts En la App Store también tenemos una pequeña novedad arriba a la derecha en nuestro perfil Antes había diferentes clasificaciones de apps, compras y suscripciones Ahora tenemos la opción de historial de compras En este caso aparecerán no solo las compras que tenemos con este iPhone Sino todas las compras que hemos realizado con el Apple ID Y bueno, todas las suscripciones que tengamos en nuestro Apple ID Si nos vamos a los ajustes, nos vamos aquí a Siri y buscar Apple ha cambiado el nombre de enviar mensajes automáticos a el nombre de enviar mensajes con Siri Esto os parece un pequeñito detalle Pero además tenemos la opción que si seleccionamos esta opción Vamos a poder establecer el idioma principal de las interacciones con Siri Podremos elegir el español, podemos elegir el inglés, podremos elegir el francés, el italiano Y diferentes idiomas que ahora también nos va a responder Siri con las interacciones en estos mismos Con iOS 17.4, con iPadOS 17.4 Apple acaba de presentar un nuevo protocolo criptográfico postcuántico de última generación para mensajes Es decir, para iMessage que se llama PQ3 Que sepáis que está disponible ya desde esta versión Lo único que debéis saber es que ahora es más seguro hablar por mensajes que con cualquier otra plataforma También tenemos diferentes novedades aquí en los ajustes en Face ID y código En protección en caso de robo Ahora vas a poder configurar el tiempo de espera de seguridad Y vas a poder elegir entre siempre o ubicaciones no conocidas Si pulsas sobre esta segunda vas a tener que escanear tu cara Y establecer de nuevo este tiempo de espera de seguridad Si abres Apple Music por primera vez también tendrás ahí las diferentes novedades según Popup Pero lo que debes saber es que ahora tenemos un replay cada mes Es decir, todas aquellas canciones que hemos escuchado más El tiempo de escucha y un poco las estadísticas Pues ahora pasa de ser anual a ser mensual y lo tendréis por aquí También tenemos un pequeño cambio de icono Escuchar ahora se llama inicio También tenemos ese pequeño cambio de icono como os digo Y también una pequeña animación cuando cambia de canción en los dispositivos con la pantalla bloqueada Esto es un pequeño cambio pero antes lo hacía directamente Ahora hace ahí como una especie de animación Que sepáis también que el icono de inicio y la palabra inicio está directamente en otras aplicaciones Por ejemplo en Podcast lo tenemos En la aplicación de Apple TV también tenemos este icono nuevo que sustituye al anterior Y también en la aplicación de libros Antes era diferente, ahora tenemos ya este icono un poquito estandarizado por todas las aplicaciones de Apple Si nos vamos a Apple TV tenemos pequeñas novedades relacionadas con el diseño A una película que no es de Apple TV en la sección de cómo ver el contenido de cualquier serie o película Ahora vamos a ver que ha cambiado de una interfaz de lista a una interfaz de tarjeta Pero bueno que sepáis que esto ha cambiado incluso también los enlaces a plataformas externas Por ejemplo aquí en AMC Plus que sepáis que ahora nos lleva a la página de Apple TV de la plataforma Antes pues no nos llevaba a esta sección También un pequeñito detalle en cuanto a iconos es que en la aplicación de archivos El icono de iCloud ahora no está coloreado Es un poquito más hueco Y por tanto solo se ve ahí el contorno del propio icono Es un pequeñito cambio pero que debéis saberlo También cambia la batería es decir Apple empieza a aplicar Yo pensé que lo expandiría a otros iPhone pero de momento en los iPhone 15 y 15 Pro La interfaz y nos dice si una batería está en buen estado o no está en buen estado En este caso nos dice la lectura como normal para ver de un vistazo el estado de esta batería También si entramos podremos pulsar sobre más información Y también nos dice que los iPhone 15 ahora llegarán hasta el 80% de degradación Si tienen 1000 ciclos de batería o más Antes eran 500 por tanto Apple ha duplicado al menos lo que nos muestra Para saber cuando llega a ese 80% de degradación como mínimo que debe tener Incluso las opciones de número de ciclos o también de la primera activación O cuando se fabricó este iPhone ahora nos aparece aquí en batería Antes aparecía en ajustes, en general en información También los desarrolladores ahora pueden controlar las reacciones de las aplicaciones de videollamadas Para desactivarlas por defecto Esto es una API que está disponible para desarrolladores Pero también que sepáis que las llamadas tienen una interfaz de botones diferentes Antes tenían el contorno Ahora parece que cuando el fondo lo permita no tienen este contorno También cuando estemos llamando a un número desconocido Antes el fondo de pantalla de atrás era un poquito feo Era gris y ahora parece que tiene color Dependiendo un poquito del fondo de pantalla que nosotros tengamos También si nos vamos aquí a ajustes, privacidad y seguridad Existe una nueva sección donde nos muestran las aplicaciones o web Que tienen acceso a nuestras llaves de acceso o passkeys Cuando tengamos alguna disponible ya nos aparecerán por aquí También en Shazam si tenemos a Apple Music Que sepáis que a la hora de identificar una canción Ahora vamos a poder tener la opción de añadir a nuestras canciones En un botón aquí arriba a la derecha También abrir en otras plataformas Pero esto ya lo teníamos Si nos vamos aquí a ajustes, a mensajes Que sepáis que hay una nueva sección abajo del todo Que se llama mensajes por business Y es una nueva opción para recibir notificaciones de pedidos O transacciones que aceptes recibir de empresas a través de mensajes Y si esta empresa está verificada por Apple Pues aparecerá aquí ya para que puedas activar o desactivar estas opciones En los vehículos compatibles con CarPlay Ahora hay una opción de Apple Maps Para mostrar información sobre las próximas maniobras paso a paso En este mapa de instrumentos De momento solo los vehículos compatibles con esta función También para todo el mundo Cabían las reglas totalmente con iOS 17.4 Relacionados con las aplicaciones de juegos en streaming Ahora están permitidas en la App Store en todo el mundo Lo que significa que servicios como xCloud Gaming o NVIDIA GeForce Now Ahora pueden ofrecer aplicaciones independientes para iPhone y para iPad Y como ya sabéis en la Unión Europea cambia totalmente el paradigma de las aplicaciones Y para empezar ahora cuando entres dentro de tu iPhone con iOS 17.4 Te va a saltar un pop-up para que elijas el navegador por defecto de tu dispositivo Puede ser Chrome, puede ser Opera, puede ser Safari Que es la que tienes actualmente Pero este es un pop-up que le aparecerá a todo el mundo Eso sí, dentro de la Unión Europea como digo Y también se abre la veda a las tiendas alternativas dentro de la UE Y alternativas a la App Store obviamente Ya tenemos algunos anuncios de aplicaciones que quieren ser estas nuevas tiendas Y también tenemos métodos de pago alternativos a Apple Pay Y es decir a la App Store También tenemos acceso al NFC de aplicaciones de pago de terceros dentro de la Unión Europea Pueden ser bancos, pueden ser aplicaciones de terceros Así que esto también se abre un poquito Y bueno pues no es tan cerrado como antes Yo os digo que esta sección de la Unión Europea haré un vídeo aparte Contándoos un poquito cuál es mi experiencia ya que vivo en España Y esto lo voy a vivir Y tenemos obviamente correcciones de errores Estamos hablando de un error que existía en los widgets En la aplicación de buscar Los contactos tenían una imagen en blanco o desaparecida Esto está solucionado También un error en los usuarios de Dual SIM Donde al cambiar su número de primario a secundario Se podía ver en algunos grupos cuando enviábamos un mensaje Los usuarios de Estados Unidos ahora también pueden crear tarjetas virtuales En sitios donde no acepten el método de pago Apple Pay Probablemente también os interesará la batería y el rendimiento Que sepáis que de momento no tenemos datos finales de esta versión Estaréis viendo por aquí que son muy parecidos a los de iOS 17.3 De momento es algo orientativo Ya os digo que esperaremos unos días Y ahí os informaré en un vídeo exclusivo Todos estos detalles de esta versión Que sepáis que en un principio los cambios no son radicalmente diferentes Así que chicos hasta aquí el vídeo de hoy Como veis hemos analizado aproximadamente 40 novedades de iOS 17.4 Lo cual son muchísimas Obviamente estos días estaré probando esta versión Para deciros si es recomendable actualizar en cuanto a batería y rendimiento Pero de momento ya os digo que yo sí actualizaría Por todas estas novedades que nos llegan por fin Sobre todo a los usuarios de la Unión Europea Que vamos a probar, vamos a poder ver de una manera diferente La tienda de aplicaciones Pero bueno, ya os contaré mi experiencia Y si lo recomiendo o no Así que chicos, nos vemos como siempre en el siguiente vídeo Os espero en los comentarios ¡Chao, chao!